Este 5 de noviembre será entregado a la ciudadanía de Pastaza, el orquidiario y el anturiario por parte del Patronato Municipal. Es que quiero entregar este orquidiario y el anturiario a la ciudadanía en estos próximos días. A más tardar el miércoles es 5, si no se puede antes. Nos falta un poco de luces, nos falta un poco del arreglo de pintura y bastantes plantas. Pero ya tenemos la mayoría y la misión que tenemos es ir dándole mayor prioridad a este orquidiario con más orquídeas, con orquídeas de la zona. Y es lo que en eso estamos, buscándole. También el anturiario está casi ya arreglado y en este anturiario estamos haciendo los jueves culturales con la radio municipal y con cualquier de las radios o televisoras que quieran integrarse. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día haciendo programa en vivo. La semana pasada estuvimos con la mamá Lorenza, que le llaman, Lorenza Gavilanes, del pueblo bolivarense, haciendo historia con ella. Pensamos hacer un folleto de cada uno de los personajes más importantes, fundadores de los pueblos. Para la implementación de las plantas participaron 24 personas de gran corazón. Hay 24 personas que me han donado unas orquídeas, otras las he adquirido por parte del patronato y otras por parte del departamento de jardines y parques del municipio. Esperando pues que la ciudadanía nos colabore con más porque si nos faltan. En la parte de lo que es el anturiario comenzamos con la idea de renovar el café y viendo que estaba muy decolorido, que faltaba mucho que hacer, entonces comenzamos con eso. Con la pintada, luego arreglando las bancas, mandando a lacar los contornos de las plantitas que estaban bastante antiguas.